El 15 de noviembre de 1573, Don Juan de Garay funda la antigua ciudad de Santa Fe de la Veracruz. El 15 de noviembre de 1886, nace en Buenos Aires el poeta Baldomero Fernández Moreno, autor de Campo Argentino, Parva y La Patria Desconocida, entre numerosos libros de poesía. El 15 de noviembre de 1949, nace en Mercedes, provincia de Buenos Aires, Raúl Porchetto. Su lanzamiento profesional se produce con el Acousticasso del año 1972. El 15 de noviembre de 1990, el escritor Adolfo Bío y Casares obtiene el Premio Cervantes de Literatura. El 15 de noviembre de 1886, nace en Mercedes, provincia de Buenos Aires, Raúl Porchetto.